Veníamos en la ruta, vi esto, desde lejos parecían como un complejo de viviendas. No amigos, esto es bastante extraño, jamás había visto esto, porque da la impresión de que fuera un barrio, de que estuvieras entrando por la calle de un barrio, y que fueras a entrar a una de estas casas, pero cuando dices, voy a entrar a una de estas casas, dices, no, mira lo que te encuentras. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ya amanecimos, estamos todavía en Salto, amigos. Esta hermosa ciudad de Uruguay, donde, por cierto, vamos a desayunar ahora acá en este lugar, que se llama la confitería Don Diego, y me he dado cuenta que muchos locales acá son así, como que Don Diego, Don Juan, Don no sé qué cosa, todo es como que muy Don, eso me encanta, porque habla muy bien de lo que es la cultura, de lo que es la gente en este lugar. Por cierto, vamos a seguir nuestro camino recorriendo el Uruguay en 36 horas, porque ya pasaron 24 horas de todo este recorrido, y nos quedan 12. Vamos ahora al departamento de Tacuarembó, para conocer la ciudad de Tacuarembó, conocer un poco de su gente, su cultura, y quizás comer un poco de carne de ahí del lugar. Bien gaucho, bien, bien uruguayo. Pedimos un agüita, buenos días. ¡Hola, Lucía! Vamos a desayunar. Está en su ciudad natal, el tomado. ¡Colet! Los mejores, chao. Los de leche son los mejores. Pero el colet en general es tipo la bebida de desayuno por excelencia de los uruguayos, ¿no? Correcto. Desde que sos muy chico hasta que sos un viejito, digamos. No sé, les encanta el colet. Pero el clásico, ¿el dulce de leche? No, el de dulce de leche, amigo, el de clásico está bueno, pero el de dulce de leche está mejor. Amigos, estoy acá en la ruta, esta es la ruta 31, creo que es. Vamos en camino a Tacuarembó, venimos de salto y acabo de encontrar un pajarito acá muy lindo. Voy a ver si se los puedo mostrar. Capaz si me agacho un poco puedo lograr acercarme sin que me vea y poder filmarlo. Vamos a ver. Esto es muy interesante, amigos. Aquí creo que estamos bien. Sigue ahí. Me voy a poner detrás de este arbusto para que no me vea. Y lo voy a filmar desde acá. ¡Hay otro! ¡Es una pareja! Esto es realmente increíble, amigos. Están dos aves ahí que son hermosas. No sé cómo son sus nombres. No sé qué especies son. Ustedes me ayudarán. Y me parece que están como en proceso de apareamiento o algo así. Y allá, si ustedes logran ver, hay unos ñandú. No sé si los logran ver desde acá. A ver si les hago un poco más de zoom. Ahí creo que los pueden ver, ¿no? Está yendo el dron al rescate para sacar las tomas del ñandú. Bueno, amigos. Y seguimos nuestro camino dando la vuelta al Uruguay. Y ahora sí se nos puso la ruta bien agreste. Miren esto. Estamos entrando ya a lo que es caminos de tierra. Alrededor de mí, muro campo. Vacas y más. Vacas y más campos. Seguimos con este recorrido porque la ciudad de Tacuarembó nos espera. Aquí vamos. Bueno, nos paramos acá en la ruta. Está haciendo mucho frío. Seguimos por la ruta 31, más o menos kilómetros 120 o algo así. Y miren este hermoso paisaje. Quiero que les muestre, Tomás. Miren cómo se ven todas las vaquitas. Miren cómo se ve todo el campo desde acá. Porque Uruguay es campo. Y esto es el campo, pero de verdad. Estamos en el interior profundo. Ahora vamos a subir a esa montañita, antes de que nos caguemos de frío, para ver el paisaje completo. Y por cierto, miren lo que tengo aquí. Claro que sí, porque hoy juega la celeste. Vamos. Uf, amigos, qué hermoso lugar. Miren ese relieve. La verdad que Uruguay me encanta. Estoy enamorado de este país. Uf, pero ven que me falte un poco el aire. Estoy muy contento de haber hecho este viaje. Quiero venir y pasar días acá. Quiero conocer a la gente que anda por estos lados. A los gauchos, a los niños. Quiero conocer las escuelas. Así que próximamente voy a estar visitando Tacuarembó a profundidad. Salto a profundidad. Mejor dicho, todos los departamentos. Muchas gracias, Uruguay, por todo lo que me ha dado. Aún no llegamos a Tacuarembó. Estamos a unos 15 kilómetros, 10 kilómetros de Tacuarembó. Hoy estamos acá en un pequeño caserío, se le puede decir, que no sé cómo se llama realmente, pero se nota la paz de este lugar. Es muy silencioso y está rodeado de pura naturaleza. Y me acabo de encontrar algo muy curioso, amigos, porque es que veníamos en la ruta y también vi esto, que desde lejos parecían como un complejo de viviendas. Y me pareció curioso, porque estaban tan juntas y eran chicas. Y es que no es un complejo de viviendas. No, amigos, esto es bastante extraño. Jamás había visto esto, porque da la impresión de que fuera un barrio, de que estuvieras entrando por la calle de un barrio y que fueras a entrar a una de estas casas. Pero cuando dices, voy a entrar a una de estas casas, dices, no, mira lo que te encuentras. Y acá se ve que son por familias, o sea, esto es de una familia, esto es de una familia. Entonces los restos quedan en un solo lugar, en una sola casita, por así decirlo. Echemos un ojo más y nos vamos ya de acá, porque todavía nos queda mucho camino. Miren qué loco, amigos, parecen calles. Aparte tienen como aceras. Miren esto. No sé por qué me impactó tanto o me llama tanto la atención. Creo que nunca había visto algo así, porque los otros cementerios que uno ve no son así. De verdad que no son así. Es loco este lugar, amigos, de verdad. ¿Habían escuchado alguna vez ustedes de este cementerio? ¿Lo habían visto en fotos o algo? ¿O conocen a alguien que esté enterrado acá? Y estamos en el medio del campo, amigos. Bueno, sigamos avanzando porque aún nos quedan varios departamentos por recorrer en nuestro viaje recorriendo al Uruguay. Me voy de este extraño barrio. Nunca había visto un barrio así. Le podríamos llamar el barrio de los muertos. Con mucho respeto lo digo, porque es que parece un barrio. Bueno, gente, estamos en Tacuarembó. Ya estoy empezando a sentir los distintos acentos de acá de Uruguay y me fascina. En Salto se notaba mucho que la gente habla distinto en la capital y acá en Tacuarembó ni se diga. Estamos a punto de probar un rico asado acá en Tacuarembó. Dicen que de lo mejor es asado que puedes probar en Uruguay. Realmente no es asado, literalmente. Es otro tipo de corte. Es pulpón y una colita de cuadril. Si la carne de Montevideo es rica, no quiero imaginar la de Tacuarembó. Mmm. Mmm, muy buena. Está jugosa. Acá hice un amigo en Tacuarembó, un marco de la ciudad de Tacuarembó. Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu ciudad a la gente del mundo? Tranquila, que se vengan a vivir en Tacuarembó. ¿Es verdad que Tacuarembó es el departamento más gaucho de Uruguay? Sí, más gaucho. ¿Se siente, se siente? Rica carne comimos acá en Tacuarembó. Bueno, aprovecho. Gente muy amable, gracias. Vamos a estar volviendo para hacer cosas maravillosas acá. Dale, vamos arriba. Fíjate, Marco. Seguimos avanzando por el territorio uruguayo. Ya salimos de Tacuarembó y decidimos cambiar de ruta. La idea era seguir hasta Melo. Luego bajar por 33, Minas y todo eso. Pero decidimos venirnos por la ruta 5 y más bien pasar por Paso de los Toros. Pasar por el departamento de Drasno. Y apenas salimos de Tacuarembó nos encontramos algo muy lindo que de verdad no esperaba encontrarme. No sé si se dan cuenta, es aquel cerro que está allá. Se llama el Cerro Guatobí. Es muy lindo. No vi si hay un acceso. Capaz que lo hay, obviamente. Pero como no tenemos mucho tiempo, les voy a mostrar las tomas en dron. ¿Quieren ver esto? Bueno, vamos a verlo. ¡Guacata! Seguimos en ruta, departamento de Tacuarembó. Vamos en dirección a Paso de los Toros, que todavía es parte del departamento de Tacuarembó. Es que Tacuarembó es el departamento más grande de Uruguay. ¿Con cuántos kilómetros producción? 15.438 kilómetros cuadrados. No lo digo yo, lo dice producción, hay que creerle. Es el departamento más grande de Uruguay. Y también quería decirles que el más chico es Montevideo. Bueno, amigos, oficialmente estamos en Paso de los Toros. ¿Paso de los Toros? ¿Acaso por acá pasaron algunos toros? Por eso se llama así. Ustedes, si saben, déjenmelo en los comentarios. Los toros. Justo iban pasando toros, ¿viste? Y con estos hermosos paisajes, le decimos adiós a la vuelta en Uruguay en 36 horas. Ha sido un viaje maravilloso, lleno de momentos inolvidables. Espero les haya gustado este video, amigos. Y espero me recomienden lugares increíbles de Uruguay para visitar próximamente. Nos vemos en un próximo video. ¡Claro decir!